Bacán, me gustó la canción para bailar, es bueno para bailar. Qué buen ritmo, es imposible no moverse. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí bien me alegra. Me llamo Mateo Matthew Sean McDermott. Bienvenidos a mi canal donde escucho, disfruto, celebro, comparto de la cultura y música latina, española, de todos los países hablos hispanos, que he estado disfrutando al máximo todos los artistas y canciones nuevas que yo no conocía. Aprendí el español, empecé a aprender el español hace 12 años. Yo tengo 31 ahora, a los 19 me mudé para Colombia para vivir un par de años y cuando llegué yo no ni sabía decir buenas tardes, sabía hola y yo decía hola y nadie me respondía con hola. Alguien dijo buenas tardes y yo me quedé gringo. No sabía qué significaba buenas tardes. ¿Qué significa eso? Me esforcé mucho, ayuné del inglés. Yo no hablaba nada de inglés porque quería aprender el español bien. Y entonces empecé a escuchar la música y estar rodeado de personas de allá y me enamoré de Colombia en mi primer amor en cuanto a las cosas, hablo hispanas, de Latinoamérica y de otras partes. Pero después me casé con una chilena un par de años después y entonces tengo un parte de mi corazón ahí, gracias a ella. Y tengo amigos de todas partes. He estado impresionado por toda la música de España y de todas las otras partes. Ya eso un poco acerca de quién soy yo. Vamos a escuchar una canción hoy recomendada por un amigo. Pidió varias veces, oye, hazme caso, escucha Farruko una canción que se llama Pepas del artista Farruko. Dijo, todo el mundo lo está escuchando. Y yo dije, pues, parece que no soy todo el mundo porque yo no la conocía. Ni podía decir, ah, ya, bacán, yo conozco. No, no tengo idea de esta canción, de qué se trata. No conozco al artista, pero estoy emocionado por conocerlo. Vamos a ver, escucharla ahora. No me importa lo que de mí se diga. Vivo usted su vida, que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de parito los días, mi cielo. Ya sé por qué me lo, me lo recomendó. Lo paré en 35 segundos. Él es, él es DJ. Y ya está empezando a hacer canción de, ya está haciendo la subida. Antes de que llegue el ritmo principal. A ver cómo nos va. ¿Qué dijo? Eso parece que es algo que necesito saber. Como si voy a cantar la canción. Peppas. Farruko. A ver, lo paré en 51. Lo voy a devolver un poquito. A escuchar esa parte que cantan todos sin música. A 41. Peppa y agua pa' la seca. Todo el mundo en partilla. En la discoteca. Peppa y agua pa' la seca. Todo el mundo en partilla. En la discoteca. Peppa y agua pa' la seca. Todo el mundo en partilla. En la discoteca. No conozco. Soy ignorante con esta canción. Estoy apenas enterándome. Será la peppa es. Ya. Ok. Que vengan. Que me joden por no saber. La peppa es una droga. Una pastilla. Ok. Peppa y agua pa' la seca. No sé. Lo que me recuerda. Lo que me recuerda es. Hay unas drogas que uno le deshidrata mucho. De hecho hay uno que no deshidrata pero le hace pensar que está deshidratado. Y uno toma mucho agua. Pensando que tiene mucha sed. Pero no tiene sed. Y puede hasta a veces ser peligroso porque. Me acuerdo fue hace años. Fui adolescente cuando vi un reporte de noticias de. Y a lo mejor es otra droga. Solo me recordó a. Y ni. A lo mejor ni es droga. No sé. Pero me recordó a un reportaje de noticias. De una droga que te hace pensar que estás. Que tienes mucha sed. Pero no. Y sigues tomando. Tomando. Hasta. Ahogarte. Y no sabía que se podría tomar tanto agua. Hasta. Que te hace mal. Que morir. De agua. Como. Ahogado. Pero en la tierra. Peppa y agua pa' la seca. Entonces. Eso me recordó. Como. Que tengo mucha sed por. Esa droga. Todo el mundo en pastilla. En la discoteca. Ya. Parece que están pasándolo. Sin importar. Que va a pasar. Pasémoslo bien. 58 segundos. Aquí vamos. Desacatado. Empatillado. Desacatado. 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 Ok, lo paré en minuto 57 Varias cosas Uno, él tiene una cara tan tierna Tan linda, o sea No quiero faltarte el respeto No, es que se ve bien masculino Y hombre también Solo que esa sonrisa Tiene una sonrisa tierna Quiero ver fotos de cuando él era niño Imagino la misma sonrisa gigante Que sería muy tierno en la escuela Eso, fue una cosa Dos Yo pienso que rapear en español Es más difícil que rapear en inglés Y pasé tan rápido Como estaba tratando de seguir Tengo la pantalla acá mirándolo Y tengo letra aquí en el celular abajo Y es difícil Como de repente estaba tres líneas más abajo Me quedé gringo Ok, pero dijo Salió el sol Y después rimó con Wol W-O-L Wol significa algo O está rimando Con lo primero que se le sale Como uso cualquier palabra nomás Salió el sol Y no sabía que Entonces dijo Wol No sé A lo mejor significa algo Me avisa Y lo puedo incorporar Ok 1.57 Ahora Emprendelo Oh Tu se salió de control Y síguelo Oh 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 Pepa y agua pa la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca ¡Ve saca tan! Pepa y agua pa la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Pastillao Lo paré en 253 Perdón No fue la mejor imagen Para pararlo Pero Alguien que Le conoce más Y sabe De la canción Dime ¿Qué significa? ¿Qué maldita nota? Lo han repetido varias veces Bien atrás dice ¿Qué maldita nota? ¿A qué se refiere? ¿Arcoiris? Arcoiris Eso es Rainbow Arcoiris ¿Qué maldita nota arcoiris? ¿A qué se refiere? ¿Qué buen ritmo? Es imposible No moverse Tengo miedo de No quiero Estar sugiriendo No sé Si la canción Habla de las drogas No quiero estar Como Eso Tomen drogas Pero Uno puede Disfrutar algo Y poner su propio significado Como si Si uno no quiere estar Como esto de Empastillado Pues ¿Sabes qué? Toma un dulce Algo que te gusta Como Como otra A lo mejor solo están Hablando de De dulces Empastillado Así estaría yo Con mis dulces En el baile No consumo drogas Así que Pero igual lo podría pasar Igual de bien que todos Que traen Empastillado de mis dulces No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Lo paren 312 Tiene un La producción del video Tiene un look Una apariencia como ¿Cómo es esa película? Fury Road Como Como Pronto en el futuro Que Todos los gobiernos del mundo Se Se acaba todo Y todos tenemos que ser parte De tribus Y cosas así Si es que no vamos por otro lado Donde todos aprendemos a amarnos Ahí estamos viviendo En estilo Fury Road Así es Es el tribu De Del Empastillado En cielo Cielo De Role Pe Pay Agua Palaseca Todo el mundo en patilla En la discoteca Pe Pay Agua Palaseca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado 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 Gracias por ver el video.